Hola, buenas tardes. El día de hoy me gustaría compartir con ustedes la obra, Lo que callamos con mujeres. Ustedes se preguntarán, ¿qué callamos con mujeres? En sí callamos muchas cosas, pero me gustaría compartir algo más de los tópicos que puse en esta obra, que es la violencia doméstica, cómo lidiar con el ego masculino y el empoderamiento de la mujer. Al igual a esta obra le añado algunas otras experiencias de vida de compañeras autoras que colaboraron conmigo para hacer esta obra más eficaz de cómo llevar un mensaje a nuestra sociedad y erradicar la violencia intrafamiliar. Con esta obra lo que estoy tratando y tratamos de transmitir a ustedes es cómo erradicar la violencia, empezando desde la familia. Porque la familia es la base de la sociedad, el cual está basada en valores y principios que debemos enseñar a nuestros hijos. Con esto me gustaría concientizar a todos ustedes y de una u otra forma vivir en una sociedad más tranquila, llena de armonía y paz.